Mira, no hay espacio en China para latinos actuaren. Mira, era demasiado gorda para el mercado chino. Y lo mejor, lo que más me encantaba es escuchar que solo tendría alguna oportunidad si tuviera un hombre millonario a mi lado. Ya va. No, 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 no. Yo soy una mujer latina. A mí no me da pena trabajar duro. A mí no me da pena empezar pequeña. Yo sé el poder que tiene la empatía, la humildad y la estrategia. Así que yo estaba en una cultura completamente diferente.